Muy buenas gente, les habla PokeMasterLatino, el día de hoy participaré en un concurso de 0D Cat Electricuman, el de Kami y su grupo, el dibujo no es perfecto pero para mi quedo bien y espero que le guste señor 0 y sin nada más que decir les presento mi dibujo y espero que les guste y espero que también disfruten este formato de vídeo, bueno y suscríbanse, chao.